¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y bienvenidos a las reacciones por fin de Elimination Chamber 2018 Las reacciones de Royal Rumble, que ha sido el primer preview que hemos reaccionado, os encantó, así que espero el mismo apoyo en este vídeo Este vídeo me está llevando bastante trabajo porque ahora mismo son la 1 y 20 del mediodía del lunes, he llegado de clase, he comido, voy a grabar la parte que me dé tiempo Me vuelvo a ir a clase, llego por la tarde, así que este vídeo mi intención era subirlo pronto, pero va a estar subido por la noche, ¿vale? Que es cuando lo estaréis viendo, así que no tiene mucho sentido que diga esto, pero que sepáis que lo subo por la noche no porque yo quiera, sino porque me veo obligado, ¿no? Así que sin enrollarme más, básicamente porque el tiempo me come, vamos a empezar con el show, vamos a ver qué tal y vamos a ver qué sorpresas nos trae ¡Let's go! Ojo porque sorprendentemente el primer combate es la primera cámara de la eliminación masculina, esto femenina, de la historia, ¿eh? Qué raro que lo hayan puesto para, para opening del show, así que sorpresa, empezamos muy muy fuerte, empezamos con uno de los mayores alicientes de este PPVU ¿Rogará el retener esto Alexa Bliss ese campeonato femenino o tendremos nueva campeona ya para WrestleMania? Lo veremos ahora chicos, que empiece el combate Bien, pues las primeras luchadoras son Bayley y Sonya Deville, miembro de Absolution, vamos a ver por qué Esto va a empezar chicos, qué ganas tengo, vamos allá Bueno, primer momento destacable aquí, donde Bayley se ha conseguido agarrar ahí a la cámara de la eliminación ¡Ojo! Ojo porque le va a salir caro, ¿eh? Pues no, le salió caro a Sonya Deville, la verdad que este inicio... No, tampoco se ha logrado salir, le salió caro a Bayley, también se aguanta, madre mía La verdad que este inicio está siendo bastante aburrido entre las dos Así que deseando que entre una nueva participante o que empiecen aquí las hostilidades de verdad, ¿no? Porque están haciendo más que marearse, bueno, por fin toma un poco de iniciativa Bayley A ver cómo sigue el combate chicos Ojo va a buscar altura ahora Bayley, ¿eh? No sé si va a buscar ese codazo típico No, porque se sale Sonya Deville, así que no hay opción O sí, ¿eh? O sí porque se está encarando para saltar afuera Vamos a ver si se lo aplica ¡Ojo! Shasha Banks se la mira ¡Y ahí está ese super codazo! ¡Qué buena, qué buena ahora Bayley! Vale, tenemos la tercera participante La verdad que Sonya Deville está haciendo mucho menos de lo que yo esperaba A ver, vamos a ver si a lo largo del combate hace un poquito más Sí, vamos a ver por qué queda aquí Alexa, Shasha, Mandy y Mickie James Vamos a ver cuál de las cuatro sale Pues sale Mandy Rose, ¿eh? Y eso significa, mira qué contenta sale Porque se van a liar a por Bayley, ¿eh? Fíjate qué contenta sale Porque Bayley ahora está contra dos chicas que pertenecen al... Pertenecen, perdón Al mismo equipo, así que lo tiene complicado desde luego Pero de momento muy bien, ¿eh? Oye, pues Bayley está en este combate haciéndolo bien, ¿eh? Está aquí dominando de una manera que la verdad no esperaba ni muchísimo menos Mira, por hablar La maldición del caster Ojo, ¿eh? Madre mía Las cosas han cambiado ahora, ¿eh? Las cosas han cambiado porque se han aliado Mandy Rose y Sonya Deville Y Bayley ahora está sufriendo Lo ha estado haciendo muy bien, la verdad, hasta ahora Fíjate cómo la han atado ahora y... ¡Oh! No se puede mover Bayley Le está cayendo una lluvia de golpes, de puños y patadas Por parte de Sonya Deville y Mandy Rose Y las miembros de Absolution que están ahora mismo siendo dueñas y señoras de la cámara de eliminación Fíjate, la pobre Bayley ahí, eh... Crucificada, ¿no? Con los brazos abiertos Fíjate, justo lo dice el comentarista Pero mira, reacciona Vamos a ver si puede... Nah, no puede No puede, madre mía La que le está cayendo ahora a Bayley, chicos Ojo, pues sale Sasha Banks Pues sale más pronto de lo que esperaba, eh Ahora sí que salían dos amigas contra dos amigas Se va directamente a por Sonya Deville Y vamos a ver si esto da un poquito de respiro a Bayley Porque estaba sufriendo, la verdad ¡Ojo! ¡Oh! ¡Qué bonito Sasha Banks! Está haciendo un combatazo desde que ha salido, eh Fíjate, y ahora con ella, esos rodillazos al estómago de Sonya Deville Va a buscar la cuenta Supongo que se quedará en dos, efectivamente Pero brutal, eh La actuación de Sasha Banks hasta el momento, increíble Fíjate, se alían Sasha Banks y Bayley ahí con Sonya Deville Ya se ha recuperado un poquito más Y van a vengarse, eh Las dos de... De Absolution Y fíjate, la primera en recibir va a ser Sonya Deville Está recibiendo aquí unas palizas ¡Oh! Ahí contra... Contra la Zelda, eh Increíble ¡Ojo! ¡Ojo! Porque puede eliminar a Mandy Rose, eh La va a eliminar Sasha Banks De aquí no sale ¡Qué bien Bayley! Cortando ahí a Sonya Deville Y Mandy Rose, que es la primera eliminada de la historia En una cámara de la iluminación femenina Por lo tanto, ahora mismo Sonya Deville se queda vendida Vamos a ver si antes de irse se quiere vengar Pero muy bien, eh, Bayley Muy bien ahí cortando Porque iba a cortarle esa submisión Eh, la señorita Sonya, eh Así que... Bien, bien, bien Primera eliminada Fíjate que contenta Alexa Y dice, mira, una menos Y fíjate porque va a salir otra, eh Va a salir otra después de la eliminación No sé si será Mickie James Para que Alexa quede la última O darán paso ya a la campeona Vamos a ver Exacto Alexa Bliss va a ser la última Y sale Mickie James con este atuendo bastante peculiar Y se va directamente a por Bayley Y por Sasha, eh Sin pensárselo ni un momento, vamos Madre mía, como ha entrado Mickie James, señores Está arrasando con todas, eh Fíjate Mira, le cortó ahí Le cortó el... El combazo La señorita Sasha Banks Ni de bromas rampecaras Que ya lleva dos Uno de Mandy Rose Y ahora este de... De Mickie James Ojo, quiere buscar la... La altura de la cámara, eh Oye, Sasha, déjala Déjala Wow, vaya superkick Déjala que nos deja aquí algún momento chulo Y efectivamente va a subir, eh Recordad que en las últimas semanas Mickie James y Alexa Bliss se han aliado un poco Oye, Bayley, eres un poco pesada tú también Se han aliado un poco Así que veremos que... Que importancia tiene eso dentro del combate Porque puede dar algunas cositas bastante salseantes, eh La pequeña alianza de Mickie James y Alexa Bliss Vaya pelea ahora en las alturas, Bayley Que es la que está más lastimada Mickie James que quiere subirse encima de la cámara, Bayley Que no se lo permite Pero se va para abajo Vamos a ver porque quiere saltar, eh Quiere buscar altura por Sonia Deville Y tal vez eliminarla, eh Que precioso va a ser esto Si le sale bien Fíjate ahí la guerrera Hoy viene de superhéroe Bueno, de superhéroina Va a saltar Mickie James, eh Ahí está Vamos a ver si es suficiente Dos y tres Eliminada Sonia Deville Las dos miembros de Absolution que caen Ahí está Fíjate cómo va a celebrar con Alexa, eh Cómo celebra con Alexa Fíjate Oh Fue por detrás ahora Bayley a vengarse Y vaya alianza la que han formado con Alexa Después de llevarse tan y tan mal de siempre Ojo Vaya combazo Vaya combazo Y eliminada Mickie James Eliminada Mickie James Se quedan Bayley Sasha Banks Y ahora cuando salga Alexa Qué rápido Qué rápido ha sido eliminada Mickie James Con ese Esa llave de El remate de Sasha Que no ha finalizado con la Con la sumisión Y solo Solo que ha hecho el rodillazo en la espalda O sea, quebradora Y seguido Bayley Haciéndole el El Bayley to belly, eh Alexa le dice como diciendo No, no, no No te vayas No te vayas Que me dejas sola ¿Qué va a hacer Mickie James? ¿Qué va a hacer? Se va a ir No va a hacer nada Se va a portar bien Por un momento me ha dado la impresión De que la podía liar Antes de irse Para ayudar a Alexa Y ya sale Alexa Y tiene a las dos amigas delante Se van a liar Sasha Banks y Bayley Obviamente Para quitarse encima a Alexa Y luego ya Quedarse en uno contra uno Fíjate como la cierra, eh Como cierra la cámara Para que no se abra Porque sabe que Si solo están las dos leonas Esperándola No, no te puedes ir Alexa No te puedes ir Se va a quedar arriba Se va a quedar en lo alto De la cámara Tiene miedito Alexa Vaya tela, chicos Ahora sí que ya se han cerrado, eh Ahora sí que ya se han cerrado Pero las golpea Antes de que suba Aunque con Shaza No le dio tiempo Fíjate Porque Alexa Bliss Está totalmente acorralada De verdad que el personaje De Alexa Bliss Me gusta un montón Ojo Sasha Banks dice Aquí solo queda una, eh Que te den, Bayley Lo que decía El personaje de Alexa Me gusta mucho Pero no me gusta su forma Queobarde de pelear Siempre O sea, no lo sé No lo entiendo Bueno, porque Sasha Banks Ya aquí ha puesto tierra De por medio Entre ella y Bayley Y cuando iba Aparecía a ayudarle Le da esa patada Y la derriba, eh Le ha hecho bastante daño Así que Se la quita de encima Por un rato, eh Ojo, eh Ojo Entró Shaza, eh Entró Shaza Cuando Bayley Lo tenía ya bastante Encarrilado con Alexa Y empieza la pelea Entre ellas dos, eh Seguramente una de las dos Sea la que caiga Y la otra se quedará Con Alexa En la final Recordad que Nuestra simulación La ganó Bayley Sorprendentemente Así que De momento Aún tiene opciones Ojo Alexa Que se suma Va a hacer un suplex Desde las alturas Ahí con Shaza de por medio Suplex A Bayley Desde la tercera cuerda Es esa que lo está viendo Con una perspectiva Poco agradable Pero se va a subir, eh Se va a subir Y no se extrañe Que suba la cámara Vamos a ver Qué hace Shaza Banks Creo que va a saltar Desde la tercera cuerda Solamente Vamos a ver Quién es su objetivo Alexa Bayley O las dos Pues va por Bayley, eh Va por Bayley Uno Dos Y se quedó en dos Va a por su amiga Ojo No soy el mayor fan De Bayley Pero con el combatazo Que está haciendo No creo que sea merecida De que la eliminen De esta manera Ojo Porque va ahora Por Shaza Que tiene el Super Bayley To Bayley Desde arriba Vale, vale, vale Digo Aquí se hace el combate En un momento Se lo rushe a Alexa Bliss Pero ha hecho un combatazo Bayley Le acaba de hacer Un Super Bayley To Bayley A Shaza Banks Desde la tercera cuerda Y Y la elimina Alexa Bliss Con un paquetito Creo que es injusto Porque Estaba haciéndolo genial Para mí ha hecho Una cámara de eliminación Bayley Excepcional Sin duda No esperaba tanto Y me ha sorprendido Un montón para bien Así que ya quedan Las dos Favoritas O al menos Las que yo tenía Como favoritas Aquí En la final De la cámara De la eliminación No sé si esa Banks Es campeona Nueva campeona O Alexa Bliss Retiene Oh Que salto más precioso Pero se encontró Con las rodillas De la jefa Quiere saltar Desde lo alto Eh Quiere saltar Desde lo alto Alexa Bliss Y si ejecuta Y si ejecuta ese salto Puede ser Su victoria Y con ello Retener el campeonato femenino Vamos a ver Porque Sasha está Bastante dolida Se está levantando Como puede Alexa Bliss Que ya está preparada Para saltar Para coger vuelo Vamos a ver Como sale esto Chicos Vamos a ver Porque salta Alexa Y ahora sí Ahora sí Que le salió El salto Y Sasha Banks Gira Haciendo la submisión No le ha afectado Para nada Ese salto Que cojones Ha sucedido aquí Chicos Esto sí que no lo esperaba Se van para el ring Ahora aquí dentro Sí que la puede hacer rendir Ahora aquí dentro Sí que la puede hacer rendir Se revuelve Se va a salir Se va a salir Se salió O no Todavía no Se está golpeando Ahí el esquinero Pero Ahora sí La soltó Sasha Ojo Qué raro ha sido eso Porque le hace el salto Precioso Alexa Pero rápido Le carga la llave Submisión Ojo Ojo Super DDT Le salió muy caro Intentar subir a lo alto De la cámara Y Alexa Bliss Retiene El campeonato femenino Y llegará O al menos Eso parece A WrestleMania Como campeona La verdad que Bastante Esperada Al menos por mi parte Final Bastante Decente ¿No? La verdad que Es sorprendente Alexa Bliss De nuevo siendo Oportunista Eliminando A Bayley Y a Sasha Banks De una manera Un poco Rastrera Pero así Ejecuta ella Sus combates Es su forma De pelear Y su personaje Así que Victoria Para Alexa Aquí vamos a ver El final No sé si es esto Va a ser esto El final No Están haciendo El resumen De De esta parte También Donde él hace El super Belly to Bailey Y se acerca Rápidamente a Alexa Para hacerle El paquetito Manda A Bailey A casa Y ya Quedándose Sola Contra Sasha Banks Pues Ayudándose De ese Super DDT Desde la Tercera Cuerda Consigue Retener El campeonato Pero bueno Vamos a seguir Con el PPV Que de momento Ha empezado Con un combate Más que Interesante Vamos a ver Cual será El siguiente Pero bueno Si este combate Era para el Kickoff Este combate Por los títulos Tag Team Era para el Kickoff Pues al final Lo han metido En el PPV Principal Chicos Así que Vamos a este Debar Contra la Titus Worldwide Por el Campeonato Por parejas De Monday Night Raw Vamos a empezar Chavales Bien ahora Apolo Cruz Va a salir Seamus No le va a dejar Hacer el relevo Titus No tiene muchas ganas De salir Porque se han burlado De su gesto Típico De Titus Se ha burlado En concreto Césaro Así que Está deseando De salir Y apalizar A Debar Porque madre mía El pobre Apolo Se está llevando Una que no las Ven y Venir El combate Pinta Difícil Para la Titus Worldwide De nuevo No puede Chicos Yo ya no sé Cuántas veces Ha intentado Apolo Cruz Darle el relevo A Titus O'Neil Pero está siendo Increíble La paliza De Bar Y no pueden Hacer nada Los chicos De la Titus Worldwide Vamos a ver Si le llega A ese relevo Alarga el brazo Titus Hijo mío Alárgalo Tío Alárgalo Madre mía Están en esta En esta Posición Desde hace un buen Rato Intenta Apolo Dar el relevo Sale Cesaro Interrumpe Y así Consecutivamente Vamos a ver Si por fin La Titus Worldwide Consigue remontar Un poquito Un poquito Aunque sea Porque es que No está haciendo Nada Apolo Cruz Absolutamente Nada Ahora si Entra Titus O'Neil Y se va a enfrentar Con Cesaro Les debe tener Unas ganas A los dos Toma ahí Menuda bestia Está hecha Titus O'Neil Lo agarra Lo reventó Ahí contra el Protector Golpetazos Ahí en el pecho En el estómago En el rostro En todas Partes Sale muy enfado Titus O'Neil No me gustaría Ser ahora mismo Cesaro Ni muchísimo menos Ha derribado a Cesaro Pero no se ha dado cuenta Del que tiene El relevo Porque quien lo tiene Es el señorito Sim Os va a buscar altura Y dice No, no, no El que tenía el relevo Soy yo No mi amigo Ojo porque lo agarra Lo agarró Lo agarró Y puede venir la victoria Uno, dos Entró Cesaro Entró Cesaro Pero se venía la victoria De Titus Worldwide Ojo porque Apolo Va a saltar Ahí está Atropelló a los dos Atropelló a Devar Con ese salto Muy chulo Fíjate ahí Danabruck animando Dice Me llevo a Seymus Que es el que tiene El relevo dentro del ring Vamos a buscar altura Me gusta la altura Y soy Apolo Cruz Vamos a ver Cómo le sale este salto Y esto a planchazo Uno, dos Y se quedó en dos Esto le va a salir muy caro Paquetito Cesaro que cortó A la entrada De Titus O'Neil Pero aún así La cuenta Que se quedó en dos Vamos a ver Cómo termina esto Uff De momento pinta mal Para Titus Pinta mal para Titus Porque Apolo Cruz Está vendido Ahí está patada A la cresta Le da el relevo Cesaro De nuevo no lo han visto De nuevo no lo han visto Y le va a hacer El remate a Seymus Pero se queda vendido Se viene el fin del combate Claramente Lo va a agarrar Y ahí está Cesaro Qué bonito lo han hecho Los dos Vamos a ver La cuenta de tres Uno, dos Y cuenta de tres Gana de VAR Retienen los europeos Y permanecerán Como campeones Tag Team de Raw Al menos En este Elimination Chamber 2018 Combate Bueno Interesante Donde realmente Ha mostrado Mucha más superioridad De la que pensaba Que mostrarían Antes Ante la Titus Worldwide Estamos viendo ya Este combate Entre Naya Y Asuka La verdad que De todo el pay per view El combate Que menos me interesa Pero con diferencia Ya que sé perfectamente El resultado Sé que Asuka No va a perder La racha Un mes antes De Russia Hermenia Después de su Mítico personaje De ser totalmente Invicta Y a pesar de que Este peleando Contra Naya Jax Que se lo está currando Que merece oportunidades Y que es una Una rival dura Sabemos todos Que la japonesa Va a salir victoriosa De este combate Pero bueno Vamos a verlo Porque Quién sabe Si hay alguna sorpresa Aunque Sería realmente Muy difícil Fíjate Cómo va a agarrar Naya Jax A Asuka La va a planchar La va a hacer Más pequeñita Todavía de lo que es Uy 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 Que no puede No puedes Compañera Tienes mucho peso Encima tuya Se llama Naya Jax Creo que la va a aplastar Si no es de una manera Va a ser de otra Pero Asuka Va a quedar hecha Miniatura Y está Esquivo el culazo Esquivo el culazo De Naya Jax Asuka Y la tiene ahora Bastante blandita Podría aprovecharlo La japonesa Para finiquitar esto No 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 Todavía no está blandita Naya Jax Madre mía Wow Brutal Creo que ya lo tiene Asuka Creo que ya lo tiene Asuka Le está haciendo ese candado Final Ese candado De que nadie Puede salir Ojo Porque Naya Jax Naya Jax Rompe esa teoría, fijaos como la agarra Le batía de los pelos, que dolor Por Dios santo, y la va a llevar Contra el esquinero, pues parecía que ya estaba Pero no, aún le quedan fuerzas A la gigante, ojo paquetito Uno, dos Y tres Estará habiendo Muchas sorpresas En cuanto a los finales de combate Naya Jax se logra salir de una manera Brutal, de una manera super poderosa De ese remate de Asuka Va a cargar una powerbomb, y justo le vuelve A hacer un paquetito, y para Kass Ha sido un poco raro el final, pero bueno Victoria para Asuka, todos lo sabíamos Y no sé si lo de Naya Jax Quedará así, porque es un tanto No sé, injusto Que no tenga hueco en Wrestlemania En mi opinión, en mi opinión creo que es Totalmente injusto, aunque claro Estando Asuka, es lo que hay Ojo, ataque de Naya Jax Ataque de Naya Jax Dice, tú ganarás, pero no te vas a ir Por patitas de aquí, aunque ya estaba Dolorida, ya se le veía en el rostro al celebrar A Asuka, que le había Resultado muy difícil este combate Pero es que se va a llevar una paliza Se va a llevar una paliza De Naya Jax, fíjate No le basta No le basta con esos primeros golpes Va a bajar afuera Oh Pero cómo te rebotas, compañera Corre, corre Wow Contra el poste Cómo va a salir hoy Asuka De Liberation Chamber, Dios santo Wow Madre Ha roto la barrera con Asuka No me esperaba tanto La verdad Ojo que casi le da el árbitro Ha roto la barrera con Asuka, tío Menuda derribada Le ha hecho a la japonesa Madre santa Naya Jax Que no ha acabado Nada contenta Y Alexa Bliss Dice, mira Naya Jax Esto Asuka gana Pero al menos se va dolorida El combate entre Bray Wyatt Y Woken Matt Hardy Que inicia una rivalidad Que me interesa mucho Me encanta Me vuelve loco Y vamos a ver si se alarga Y no solo se queda aquí Porque es maravilloso Esta rivalidad Ojalá subniese también Jeff Hardy Os imagináis, chicos Mírate cómo le aplaudan En vez de asustarse con Bray Wyatt Aún aplaude Y Bray Wyatt dice A ver, a este tío ¿Qué le tengo que hacer para asustar? Madre mía Está sufriendo ahora Matt Hardy Está siendo Bray Wyatt el que domine Yo dije en las predicciones Que iba a ganar El devorador de mundos La verdad me parecería Un poco raro Que se lleve una derrota aquí Después de recibir esa cuenta Por parte de Finn Balor Y Seth Rollins Y un cúmulo De malos resultados Que está obteniendo Bray Wyatt Bray Wyatt Que está siendo un tanto abucheado Porque le está metiendo Una paliza ahora a Matt Hardy Pero el público Totalmente volcado con él No les hace ningún tipo de gracia Cuando Matt Hardy Recibe golpes Y la verdad que en este combate Los está recibiendo y bastante Así que me da mucha pena Que Bray Wyatt No se ha apoyado por el público En esta noche Sinceramente Oh no, 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 no No me lo creo ¿Lo va a hacer? Uff Menos mal que se salió Menos mal que se salió Oh Pero se llevó este close La madre mía Como no reaccione Matt Hardy Bray Wyatt Se va a llevar esto Porque es que le está dando Una paliza Que no los está viendo Ni venir Creo que ahora parece Que está un poquito más recuperado Vamos a ver si es cierto Bien Ahora invirtió Matt Hardy Con esa patada en el rostro Se va a subir Y va a buscar hoy Un tornado de DT Bien ahora Bien ahora Matt Hardy Porque ya os digo Estaba sufriendo muchísimo El pobre Ahí está Movimiento personal De Matt Hardy Va a buscar la cuenta Ahora que está un poquito mejor El hermano mayor De los Hardy Pero no es suficiente Ni mucho menos Para vencer a Bray Wyatt Vamos a ver que busca Creo que va a buscar un saltito Está ahí pidiendo El aclamo del público Del respetable Que la verdad Que hoy no le está faltando En absoluto Están totalmente Entregados a Walking Matt Hardy A buscar la altura Desde la segunda Cuerda Cudazo ahí a la nuca De Bray Wyatt Y vamos a ver Porque quiere deletearlo Quiere hacerle el Delete 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 Y va a buscar el giro del destino No lo encontró Y ahí está Lo logró Elevar Bray Wyatt Planchazo Ahora Puede ser definitivo Aguantó Matt Hardy Aguantó Matt Hardy Y vamos a ver Porque ahora sí que están Totalmente a la par Están totalmente a la par Vaya reacción ahí buena De Bray Wyatt Va a saltar Bray Wyatt No estamos muy acostumbrados A verlo aquí Va a saltar desde la segunda Cuerda Dice si a Matt Hardy Le ha salido bien A mí también puede salir Me soy el devorador De mundos El hombre más terrorífico De la WWE Pues madre mía No te ha salido bien Ni muchísimo menos Espaldazo Que impacta Contra la lona Y Matt Hardy Que debe aprovechar Este momento Ahora es su momento Ha llegado su hora De poder vencer a Bray Wyatt Vamos Matt Hazlo Va a buscar el giro del destino No le llega Y lo impacta ahí Contra el esquinero Va a llamar a quién A la hermana Abigail Que viene Viene a por Matt Hardy Viene la hermana Abigail A por Matt Hardy Pero no Él no la quiere ver Oh Patada al rostro Y no lo derrumba No lo derrumba Y consigue el giro del destino Pero vamos a ver Si es suficiente Para hacer la cuenta De 3 1 2 Y 3 Victoria de Matt Hardy Sorprendente Para mí Gana Walken Matt Hardy Ha deleteado A Bray Wyatt Y es que fíjate Que lo golpea Contra el esquinero Le da una patada Increíble En el rostro Y aún así Matt Hardy Saca fuerzas Para hacer el giro del destino Que mal me sabe Por Bray Wyatt Ya lo dije En las predicciones No me parece O sea No me parecía nada mal Que ganase cualquiera De los dos Pero es que Si miras un año atrás Donde en este mismo PPB Bray Wyatt Ganaba el WWE Championship Y en esta ocasión Pierde Viene de perder Viene de muy malos resultados De no tener demasiada importancia En Rowe Y creo que se desaprovecha A alguien Que ha levantado mucho La WWE En los últimos años Así que Espero que esta rivalidad Siga Y que Bray Wyatt Pueda tener su revancha Porque creo que son Los dos excepcionales Dale 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 Estamos aquí Con la firma De contrato De Ronda Ruse Ya han enseñado un poquito Un vídeo De su trayectoria Está aquí En el cuadrilato Para firmar Ese contrato oficial Para permanecer Para pertenecer Perdón De manera oficial A la WWE A Monday Night Raw Está con Triple H Está con Stephanie McMahon Y vamos a ver Que sucede Porque no puede hablar De momento La ex luchadora De UFC Está realmente emocionada Por el apoyo Que le está brindando El público Está también Kurang El manager De género Triple H Triple H Ha dicho De que Ronda Ruse Le había mencionado Que ella No quiere ser Tratada diferente No quiere sentirse Mejor a nadie Sino que quiere ser Una cualquiera Y quiere asegurarse De eso Antes de firmar El contrato Vale Le ha dicho Que como cosita especial Al firmar Este combato Este contrato Le asegura Que tendrá Un combate En Brasilmania Que tiene que aceptar Eso Que va a competir En Brasilmania 34 Ella ha dicho Que no quiere Ningún combate Por el título Sino que se lo quiere Ganar a pulso Vale Así que Si no es combate Por el título Veremos a ver Que combate Tiene en Brasilmania Chicos Parece que algo pasa Que Kurang Quiere decir algo Pero como que Se está viendo Aquí Obligado a callarse La boca Por Triple H Seguro que Lo descubriremos Ahora Ojo Lo que ha soltado Kurang Lo que ha dicho Kurang Es que a Ronda Rusi La quieren manipular Estos dos Que se quieren Vengar Por lo sucedido En este Brasilmania 34 Tres años Después Así que Kurang No se baja Los pantalones Y le deja Claro a Ronda Rusi Que vaya con cuidado Con Triple H Y Stephanie Porque van a por ella Ahora dicen que Kurang Está malo Que lo que ha dicho Es culpa de una gripe Que tiene Que se va a llevar Al doctor Triple H A Kurang Y se quedan Las dos chicas En el ring Ojo Ronda Rusi Que se encara Stephanie Porque Kurang Ha dicho Que Stephanie Ha hablado mal De ella Que ya Dice que Ronda Rusi Ya no sirve Para tanto Que está llegando A su final Al final de su carrera Y tiene que llegar Triple H A separarlos Pero esta señorita Si le di que pegar A él también Le va a golpear Que suba Kurang Y le hagan un combate Táctil Entre los cuatro Se le encara Se le encara Al jefe también No tiene miedo Ronda Rusi Wow Rompe la mesa Del contrato Con el cuerpo De Triple H Madre mía Como se las gasta Ronda Rusi Como se las gasta Llega Stephanie A vengarse Pero no se si le va a salir Muy bien Le dice Oye gírate Bofetazo Ahora Impresionante Y ahora si que le va a salir Caro eh Porque está enfadada eh Ronda Rusi Está enfadada Vamos a ver Como termina esto Chicos Sorprendentemente No le ha golpeado Ronda Rusi Pero ya se ha enterado De los planes De Triple H Y de Stephanie Y yo creo que ahora Tiene motivos Más que suficientes Para firmar Este contrato Si lo va a hacer Firma el contrato Así que Ronda Rusi Forma parte ya oficial De la WWE Con ello Combate confirmado Para Gracielmina 34 Y yo veo aquí Un Kurangel Y Ronda Rusi Contra Stephanie McMahon Y Triple H Como lo veis chicos Os gustaría Yo creo que es bastante probable Después de lo que ha empezado Ya que Triple H Va a estar muy enfadado Con Kurangel Por desvelar El secreto Que tenían Él y su mujer De vengarse De Ronda Rusi Y castigarla Y portarse mal Con ella Hacerle la vida imposible Aquí dentro De la WWE Y ahora Ronda Rusi Obviamente lo sabe Lo sabe Y va a querer Vengarse de estos dos De momento ya lo ha hecho Con Triple H Vaya Ha estado muy guay Esta firma de contrato De Ronda Rusi Y vamos a ver Si hoy en Raw Dicen algo Respecto Si se sabe Ese combate De manera oficial Entre los cuatro O no se que montaran Pero algo van a montar Entre los cuatro Participantes Que hemos visto Ahora en el ring Fijaos aquí Como partía la mesa Increíble chicos Y bueno Ahora solo queda El main event Queda la cámara De eliminación masculina Yo no puedo esperar más Creo que vosotros Tampoco Así que vamos a reaccionar A ese último combate El combate más esperado Esporto Esto ya empieza chicos Y vamos a tener Tres hombres Nada más empezar ¿Por qué? Porque es un combate De siete No de seis Por lo tanto Uno Tenía que empezar Forzado Entonces Se ponen ahí Seth Rollins Finvalor Contra Demis Demis intenta convencer A Seth Rollins De aliarse Por Finvalor Le dice No tío ¿Qué va? Aquí Aquí el que vas a pillar Eres tú Ojo Se mantiene ahí La defensiva Finvalor No se fía Y Demis Que es el que A ver Ahora quiere Dice Ahora nos aliamos Tú y vamos a Forzado No es ni listo Tú eh Tú es sweet Dice ahí Demis Finvalor De pensar Este se piensa Que soy tonto Recordar que Laia sale El último Demis Que sale el primero Porque perdió Ese combate Con Chonsina Y Finvalor Y Seth Rollins Que están aquí Por ganar ese combate Haciéndole la cuenta A Bray Wyatt A la vez Ojo porque Dice Nos aliamos Tú y yo Y vamos a por ese Eso sí que te mola más Inicio divertido Vamos a ver ya Porque tengo Muchas ganas De ver este combate De ver quién sale ganador No puedo esperar más chicos Así que Venga va Que empiecen las hostilidades Y el primero que empieza Piando es Demis Que parece ser que Se queda un poquito apartado Y Seth Rollins Quiere buscar Esa eliminación rápida De Fin Dice hostia Ha sido rápido Rollins De aquí obviamente Va a salir la rivalidad Entre Fin y Demis Veremos a ver los planes Para el resto De participantes Obviamente Mi opción número uno Para victoria Es el Roman Reigns Pero solo lo vamos a ver Si vemos el combate Chicos El inicio de estos tres señores Que está siendo bastante frenético La verdad que no paran De darse golpes Entre todos Primero domina Seth Luego pasa el dominio A Valo Y la verdad que Demis Es el que más se está pillando Solo hay que ver ahora El golpe que le dio Rollins Y este salto precioso Recordar que Rollins Protagonizó La semana pasada En Raw El récord De estancia en un ring Con más de una hora Si no me equivoco Y había un dato muy curioso Que es que Brock Lesnar Ha estado lo mismo En el ring De la WWE No sé en cuánto tiempo Que Seth Rollins En un combate Bueno Fueron dos Pero en una noche Mejor dicho Así que dato curioso Y bueno Por el momento Seth Rollins Hace una actuación Genial Y que después De la última noche De Raw Nos enamoró A todos Obviamente más De lo que ya Nos tenía Y se ha convertido En uno de los favoritos Para mucha gente Va a salir el cuarto Va a salir el cuarto Roman Reigns Braun Strowman Alayas Aún están ahí Por salir Y por supuesto John Cena Vamos a ver Quien de los cuatro Es el siguiente Vamos a ver John Cena La verdad que era El que creía Que iba a salir Creo que a Roman Reigns Y a Braun Strowman Los van a hacer esperar Un poquito más Y sale John Cena Con una cara ahí Un poco de He llegado Ha llegado el boss Y se queda mirando A Seth Rollins Se queda mirando A Rollins Y va a haber duelo Entre los dos Que luchadores Que calidad Hay en este combate De la cámara De la eliminación Chicos Oh El Heysol Hace que subirme Subirme por el cuerpo Dios santo Vamos a ver que tal Porque Empieza a haber Mucho Mucho nivel En el Reigns Voy a entrada De John Cena Haciéndole ese Ese movimiento De comeback Clásico de él Y cuando acaba Sabéis que vienen Vienen los cinco nudillos Del ex marine Se viene ahí El you can't see me Pero ha recibido ahí Una Un intento de patada Y se lo vuelve a hacer Yo creo que ahora Le ha dicho Oye tío Te lo he hecho tres veces Quédate quieto Y a los dos a la vez Porque el Miss Llega para recibir Es en plan Cuando sabes que No tienes que ir a un lugar Pues a The Miss Le ha ocurrido Wow Doble You can't see me Que chulo Lo hacen para atrás Bocadillo de nudillos Doble para los dos Que chulo este momento Y llega Finvalor Que es el más listo Del grupo Y va a buscar ahí El conteo para Sina Pero obviamente No va a ser posible Va de Miss Por detrás Le va a buscar el remate Paquetito Ahora de Valor Uno Dos Oh Madre mía El Miss Que no está haciendo nada Está siendo todo el rato Interrumpido Cuando intenta tener Tienen algo de iniciativa Y es que la verdad Que el campeón intercontinental Poco lugar Le veo en esta cámara Por cierto Vea Superkick De Rollins Más allá de para iniciar Rivalidad con Finvalor No sabemos si será El que le haga la cuenta O que Finvalor se le haga a él Podría ser que Finvalor Le haga la cuenta al Miss Y con ello iniciar la rivalidad O que sea Al revés Que de Miss se le haga a Valor Porque ahora Rollins Domina Y creo que se va a encontrar Con John Cena Ahí está Ese sándwich Que le ha hecho a Rollins Y a Finvalor Y que Este hombre está loco Este hombre está loco Quiere buscar un doble ajuste De actitud A Seth Rollins Y a Finvalor Finvalor que se baja Le va a golpear Y se lo va a hacer a Rollins Se lo va a hacer a Rollins No Se bajó Que bonito lo quiso hacer John Cena Y ahora si el Miss Que ataca a Quebradora Y Neckbreaker Va a buscar la cuenta rápidamente Pero amigo No va a ser posible Ya te lo digo yo Efectivamente Ojo porque están emparejados John Cena y Finvalor Están mostrando un duelo increíble Y por otra banda De Miss Y Seth Rollins Se van a hacer Los dos Un suplex a la vez Fíjate Ese Drollins Que va a cargar al Miss Finvalor que está ahí Forcejeando Para escaparse De las garras De John Cena Pero creo que no va a poder Creo que no va a poder Y que van a ejecutar Ese suplex Vamos a ver Porque Finvalor Está ahí aún Sosteniéndose Pero finalmente Doble suplex Por parte de Rollins Por parte de Cena Ha sido muy chulo Este momento Efectivamente Sale el emperador Sale Roman Reigns El Big Dog Que ya está aquí Presente en esta Cámara de la eliminación Con los cuatro Participantes Tendidos en el suelo Y esto agancho Para Valor El siguiente Que es el Miss El siguiente Para Cena El de Cena Ha dolido más que los otros Yo creo Y Seth Rollins Que no se levanta Por lo tanto De momento Se va a salvar Que combatazo Hicieron estos dos En Raw Donde la victoria Fue para Seth Rollins Y Roman Reigns Que no le gusta perder Ni a las canicas Dudo que esté contento Ojo Llega el Miss Y va a interrumpir Este bonito momento Entre los dos DDT ahora para Rollins Cuenta de uno Cuenta de dos La cuenta que se queda En dos Eta John Cena También Pero va a recibir El pequeño ahora Puser que le dan Al Miss Pequeño de protagonismo Porque la verdad Que lo estaba pasando mal En este combate Chicos Está señalando el Miss Y todo el mundo Aplaudiendo Cuando dice A quien señalo A quien ataco A Rollins A Cena Valor O a Roman Reigns Todo el mundo Fijaos eh Bueno se lo va a hacer A todos Pero es que con Roman Reigns Se han vuelto Vamos loquísimos Para que el Miss Lo golpee Con ese movimiento De nuestro querido Daniel Bryan Pero se centra Con Roman Reigns Y el público Yes 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 Le quieren dar Al pobre Roman Reigns Ya es típico No me sorprende La verdad me parece injusto Como siempre digo Pero no vamos a entrar En ese tema Y ojo ahí Porque la patada final Le salió mal Y se llevó un tremendo Close Line otro para él Ahí estamos Vamos a ver con que sigue Roman Reigns castigando Ojo que reacciona el Miss Pero por poco tiempo Salto Y close line Al cuerpo del Miss Y Roman Reigns Que se enfada Está enfurecido Pero también lo está Finn Balor Que le ataco Ahí por sorpresa Al emperador Ojo Vaya super bombazo De Roman Reigns Que está barriendo Ahora a todos Barrió primero a Finn Balor Seguido a John Cena Y ahora el Miss Se queda mirando al abierto Como diciendo Oye tío Dale las palmas Más rápido Que ese powerbomb Mira para llegar Al conteo de tres Pero no Aguantó el Miss Aguantó el combate Esto aguantó el campeón Intercontinental Y vamos a ver Como continúa Porque aún quedan Dos miembros Por entrar Queda Braun Strowman Que va a ser el siguiente Ya que Alayas Tiene esa última plaza Está cargando ahí El Superman Punch El Roman Reigns Pero justo sale el conteo Que indica Como dice Alayas Que va a ir Braun Strowman Y si están mirando Desde hace un rato Por lo tanto Creo que ya sé Quién es el primer objetivo Del monstruo entre hombres Se llama Roman Reigns Alayas Sin demasiada prisa Pero se van a enfrentar Vaya duelo El que hemos visto En repetidas ocasiones Pero para mí Una de las mejores Revalidades Sin duda De 2017 Este Braun Strowman Con Roman Reigns Pero bueno Da un poquito de pausa Se va a por ser Braun Strowman Y le dice He dicho que vayas A por mí Y yo voy Ahí estaba Roman Reigns Pero se queda ahí Con las ganas Y Braun Strowman dice Ahora voy a por ti Déjame lucirme Déjame barrir a todo El cuadrilátero tan absoluto De mi es que es el más listo Y creo que se va a salir Antes de que le golpee Braun Strowman Fíjate Y John Cena va a aprovechar Pero John Cena hace un rato Que se levanta solo Para recibir otro golpe Pobrecito Roman Reigns Que insiste en Roman Reigns En Braun Strowman Y se ha llevado Un cabezazo del gigante Bien ahora Cena Con estos golpes Que creo que le están causando Como cosquillas A Braun Strowman Poco más Poco más le está causando Si imagináis Una victoria Del monstruo Entre hombres Tío Como me gustaría ver A Braun Strowman ganador Se va a Brasilmania Y vence a Brock Lesnar Me encantaría Chicos Quiero que gane él Y se convierta En el nuevo campeón universal Pero lamentándolo mucho Creo que eso no va a suceder El combate Que le quedan Alrededor de 20 minutitos Por lo tanto Debería empezar Para llegar el primer eliminado Y creo que Braun Strowman Ha fichado a alguien Quiere una nueva novia Una nueva pareja De baile Y le dices A ver Demis A ver vamos a ver Mido 4 metros de altura Puedo cogerte Cuando quiera Pero no te subas A la cámara Ojo Porque sube Strowman Sube Strowman A la cámara Y el mes Se queda ahí Medio enganchado Le dice Ven para aquí Yo te dejo calvo Y uso tu pelo Para aumentarme Esa barbita Que tengo Lo va a derribar Lo va a derribar Wow Está golpeando Contra la base De la cámara De la iluminación Como rompa eso Se va para abajo Lo va a derribar Lo va a derribar Para el ring Contra todos Dios Es increíble Braun Strowman Va a saltar Dime que no Dime que no Braun Yo es que me caigo Aquí mismo Si lo haces Si saltas ahora mismo Es que me caigo Me quedo muerto Que va a hacer Que está planeando Vale no Dice Vamos a ser inteligentes No hay nadie A mi alcance Vamos a bajar Brutal Brutal Este momento Es increíble Braun Strowman No deja de sorprenderme La salida de Braun Strowman Desde luego Que ha cambiado Este combate Le ha dado un giro Porque nadie puede parar Al monstruo Entre hombres Ni siquiera el emperador Roman Reigns Que va a ser su siguiente Víctima Golpetazo al pecho Para abrir esos Bronquios Y Braun Strowman Dueño señor De esta cámara De la iluminación Tiene los ojos En En el Ayas Que es el que falta Por salir Y le va a decir Si 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 Tu sabes el ultimo Pero al fin y al cabo Tienes que salir Y el Ayas le dice Pero tío Vete por los que ya están ahí Vete por los que están ahí Va a buscar el remate Al miss eh De hecho lo va a encontrar Y probablemente sea El primer eliminado Uno Dos Y tres Primer eliminado Que es el miss Creo que estaba bastante claro No solo porque ha sido El primer en ingresar En la cámara Junto a Rawlings Y Finbalo Sino porque realmente Aquí el campeón intercontinental No tenía mucho sentido Primer eliminado A manos de quien no De Braun Strowman Así que retiran el miss Y vamos a ver Porque Alayas Está a puntito De entrar Fíjate Justo lo digo Y justo entra Mi intuición Que no falla Se está preparando Porque sabe Que nada más entrar Le espera ¡Braun! Claro que sí Suena la El pitido Y eso inicia La entrada De Alayas Eh Este concierto Que vamos a ver Quien lo gana Lo ganará Braun Lo ganará Alayas Dice mira Mejor ciérrate Yo me quedo aquí Que también se está muy bien Oye Se está muy Muy fresquito Eh No No estoy pasando Calor Ni frío Me encuentro muy bien Y de mientras Dejo a Braun Contra los cuatro restantes Que listo ha sido Alayas Dejando a Braun Contra todos Fíjate que paliza Le están dando ahora Al pobre Entre John Sin a Roman Reigns Y Finbalor Y vamos a ver Cómo continúa esto Porque ahora está sufriendo El monstruo Se está diciendo Oye Vamos a levantarlo Como hacemos en The Shield Vamos a colocarle A Roman Reigns Para que le haga Un powerbomb A Braun Strowman Ahí está Se los van a colocar Se van a colocar Entre Seth Rollins John Cena Y Finbalor A Braun Strowman Para la super powerbomb Entre John Cena Y Roman Reigns Fijaos El pobre Braun Y es que les cuesta Mucho levantarlos Van a hacer la cuenta A todos Pero se salió Se salió Braun Strowman Claro que sí Coño Vamos a querer Ajuste de actitud ¿Eh? ¿En serio? No Le va a hacer El ajuste de actitud A Braun Strowman Pero de dónde Saca la fuerza Este chico Cuenta de uno Y llega uno Solamente Llega uno Solamente Pero de qué está Hecho Respira Ahora de Roman Reigns Uno Dos Y queda en dos Y se va a venir Se va a venir El Curve Stone Porque está en posición Para que Rollins Lo aplaste Y si se sale De esto Y se sale ya De esto Es que ya no sé Qué hacer Y es que va a recibir El remate De valor Va a ser desde La tercera cuerda Ahí está Dios santo Los cuatro Remates Sumado a una Power Bomb Entre los cuatro Y ojo Porque al despiste John Cena Va por un ajuste De actitud A Roman Reigns Ahora superkick De Rollins Yo creo que de aquí Va a salir un eliminado Chicos Creo que de aquí Va a salir un eliminado Coge carrería Vamos a ver Quién sale Victorioso Choque de trenes Ahora entre Rollins Y Finn Balor Pero es que Madre mía Qué brutal Cuando se saca Todos de encima Ajusta de actitud Y se sale Y ojo Porque quien sale Es Alayas Vamos a ver A por quién va Alayas Ojo Vaya Vale Obviamente No lo va a eliminar Por un momento He empezado a dudar Pero vaya tela La que se sacó De la manga Ahí eh Alayas Que desde que ha entrado Fíjate Pero le faltaba Uno Le faltaba Uno Que estaba durmiendo Date la vuelta Alayas Por favor Le faltaba A Braun Strowman Ojo Pues Muy bien No Alayas Ahí con esa Inversión Y lo va a coger Braun Strowman Creo que se ha acabado El momento de gloria De Alayas Y Alayas Que se va a ir Para afuera De la manita Del Miss Dos eliminados Por Braun Strowman Dos que no han podido Soportar Su remate Y es que Nadie puede tumbar O al menos de momento A Braun Ojo Movimiento personal A la de Finn Balor Que entre todos Van a intentar tumbar A Braun Strowman Roman Reigns Ahora iba a buscar Ahora a John Cena Pero lo agarró Lo agarró Y se viene para El remate Uno Dos John Cena Que cae eliminado Braun Strowman Que ya ha eliminado A tres Undertaker Que fue el luchador Que más gente Que más gente Eliminó Para ganar Una cámara Eliminando A tres A que si Que ya ha igualado Alguien como El Taker Dentro de este combate Y es que Llevaba ya rato John Cena Con unas apariciones Que la verdad Estaban saliendo Un poquito mal Hasta que apareció El monstruo Entre hombres Roman Reigns Que dice Ostia Eliminada A John Cena Tío Ya quedamos Cuatro Mi predicción es Se elimina ahora Finn Balor Seth Rollins Braun Strowman Y por último Queda Roman Reigns ¿La acertaré o no? Solo hay que ver el combate Madre mía Como lo agarra Strowman Con esa Garra en el cuello Y va a buscar el remate Pero no le sale Y se viene Se viene la doble patada Para llevar al esquinero Ven de vuelta Compañero Braun Ven de vuelta Que te espero De cara para ahora Si hacerlo Como se debe hacer Este movimiento Y Finn Balor Que se dirige a la tercera cuerda Para buscar ese remate No se si se lo va a poder aplicar Wow Pues se lo aplicó El golpe de gracia Ahí en la nuca Uno Dos Y se quedó en dos Fíjate que Bror Strowman Ojo Ojo Una spear Un bombazo Entre todos El curve storm Dos golpes De gracia Madre mía Madre mía Lo que está recibiendo Este hombre Y es que nadie Puede con él Vamos a ver Como termina esto Chicos Estoy impaciente Va a buscar ahora El golpe de gracia Ya le ha salido En dos ocasiones Las dos A Braun Strowman Va a buscarla ahora A Roman Reigns Que le salió Le salió ese remate Ese golpe de gracia Pero Braun Strowman Bien enfado Dice Oye tío Me has estado molestando Todo el rato Te voy a hacer mi remate Uno Dos y tres Se va para casa Finn Balor Nuestras predicciones Que se están cumpliendo Y es que Braun Strowman Ha eliminado a todos Los hombres De la cámara De la eliminación Hasta el momento Un total de cuatro Empezó por The Miz Luego Aliens John Cena Y ahora Finn Balor Quedan Roman Reigns Quedan Seth Rollins Y Braun Strowman Los tres favoritos Seguramente antes de empezar El combate Y la verdad Una actuación Más que dominante De Braun Strowman Me está encantado El combate Chicos Y ahora solo queda Ver como finaliza esto Seth Rollins Que le está proponiendo A Roman De aliarse Contra Braun Pero viendo Los rifirranfes Que han tenido estos dos En Royal Rumble Se la hizo Roman Reigns A Seth Rollins Se la puede devolver Este señor Hoy en la cámara De eliminación Por el momento Parece que van a liarse Y Braun Strowman Que tampoco lo veo Especialmente asustado Ya sabemos Que cuesta vencer A este señor Y entre dos Incluso no va a ser Nada fácil Aunque se está viendo Un tanto acorralado Vamos a ver como sigue esto Chavales Ojo porque Seth Rollins Pone fin A esta alianza Golpea a Roman Reigns Contra las cadenas Salta ahora desde el lateral Y las alianzas Que se han roto Por completo Rollins Quiere devolverle Todo lo que Roman Reigns Le ha jugado En ese Royal Rumble Eliminándolo La semana pasada Ya lo consigo Ganar en un combate Y es que no ha conseguido Aplicar el Curve Stone Pero si Va a aplicar Este bombazo Contra el Esquinero Y al volver Superman Punch Tío Es un mítico Es un mítico Movimiento Tío Se lo ha hecho Muchas 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 Veces Seth Rollins Lace el Powerball Contra la esquina Y al volver En vez de estar debilitado Le suelta el puño De Superman Como si nada Hubiese pasado Chico Me parece un tanto Injusto La verdad Eso Pero bueno Demuestra La fuerza física Y el portento Que puede mostrar Roman Reigns Así que Braun Strowman Ahora se ha cambiado La situación Tiene a los dos En el suelo Tiene a los dos Peleados entre sí Ahora sí que es Una auténtica Triple amenaza Fíjate como coge Roman Reigns A Braun Strowman Madre mía Casi cayéndose Él también Lo ha derribado Y tiene ahora Seth Rollins Vía para saltar A cualquiera De los dos Tiene a Braun Strowman En el ring Para hacerle El conteo O tiene a Roman Reigns Más cerquita Para ese salto Yo creo que va a optar Por Braun Strowman Puede eliminar Al más problemático En esta cámara En la eliminación Recordar al hombre Que ha eliminado A cuatro Mira el logo De Rashmi Y dice Quiero ir ahí Me lo merezco Y soy Seth Rollins Ahí está El frog splash Desde la tercera Cuerda Desde lo alto De la cámara Y no es suficiente No es suficiente Para vencer A Braun Strowman Ya he perdido La cuenta De los golpes De los remates De los super Golpetazos Que ha recibido El gigante Y es que Nadie puede Con él Se lastimó Ese salto Seth Rollins Ese dejó Parte de la salud Eh Del desgaste físico Y aún así Y aún así No pudo acabar Con Braun Strowman El combate Que le queda Menos de 10 minutos Por lo tanto Esto que ya está Llegando a su fin En breve Conoceremos Quien se enfrentará A Brock Lesnar En Brasil En 34 Y Roman Reigns Que quiere repetir Ese bombazo Pero esta vez Braun Strowman No Dice Mira antes entre 4 Si Pero ahora entre 2 Ni de broma Se va a quedar solo Con Seth Rollins Y eso es muy peligroso Para él Echa fuera Con esa doble patada Roman Reigns Super kick A la mandíbula Por parte de Rollins Va a repetir Otra, otra más Que lo medio tumba Y va a buscar El Curve Stome Va a buscar El Curve Stome Y puede eliminar A Braun Strowman Pero se encuentra Se encuentra Con el remate Cuenta de 1 Y de 3 Seth Rollins Que es eliminado Y nuestra predicción Que está cumpliéndose Con creces Quedan Braun Strowman Y Roman Reigns Los favoritos Para este combate Yo sigo apostando Porque va a ganar El Big Dog Que va a ganar Roman Reigns Pero es que Rollins Strowman Ha eliminado A 5 personas Chicos Es increíble Yo creo que Récord o algo Porque ya os digo La persona que ganó Un combate En la cámara De eliminación Y que Bueno Que más personas Ha tenido que eliminar Para ganar Para ganar Ha sido el enterrador Con 3 Y es que Rollins Strowman Lleva por 5 No me lo creo Va a saltar Wow Super salto Ahora de Roman Reigns Que bonito lo ha hecho Vaya estampa Vaya dos monstruos Hay en el Madre mía Madre Mía La que se acaba De llevar Brown Strowman Solo ha tenido Que apartarse Roman Reigns Para que Brown Strowman Destroce la cámara Es que se sigue Se sigue levantando Se sigue levantando El monstruo Entre hombres Es una pasada Es una pasada Y se viene el puño De Superman Que lo manda Para dentro del ring Lo tiene muy Muy encarrilado Roman Reigns Y a esto le queda nada Podemos contar Lo poco que le falta Al combate De la cámara De eliminación Va a buscar Otro puño De Superman Que también Impacta En Roman Strowman Y no se me ocurre Una manera De que gane El gigante Porque es que Roman Reigns Lo tiene ahora Muy muy blandito Lo tiene muy blandito Como no hemos visto A Strowman En todo el combate Vamos a ver Porque parece que Va a cargar La lanza Carga el grito Roman Reigns No No lo va a partir Oh si Oh si Patada Invirtió Mutuamente Ambos remates Y ahora si Que puño de Superman Ya sería el tercero Y con ello Se viene La Spear Creo que aquí Llega el fin Se levanta Se levanta Braun Strowman Otra Spear De esta no se levantó Uno Dos Gana Roman Reigns Estaba muy 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 claro La verdad que A mi personalmente Ya sabéis Me gusta Roman Reigns Pero es que Tengo tantas ganas De que Braun Strowman Triunfe con un título Creo que es De la Superstar Si no la que más Levanta un show Por si solo Es increíble Es increíble Lo de Braun Strowman Creo que merece Ya ser campeón Lo bueno que tiene Braun Strowman Es que aunque no sea campeón Tiene ahí un Un protagonismo Que él se gana A pulso Y no necesita Un cinturón Pero es que Ha eliminado A cinco tíos Y una vez Se ha quedado solo Con Roman Reigns Prácticamente No le ha logrado Ejecutar un golpe No le ha logrado Ejecutar una llave Así que me duele Que el final Sea este Y bueno Con esto parece que Concluye Elimination Chamber 2018 Pues no acaba No acaba Porque Braun Strowman No se queda Contento Braun Strowman Dice Pierdo Pero tú te vas A llevar una paliza Y dice Uy El público El público Quiere más Me está pidiendo Más el público Le va a hacer Su mítico Eh Para abajo Para abajo Roman Reigns Le va a hacer Otro remate Y ojalá Y ojalá Se convirtiese El combate De Grasselman En una triple amenaza Y saliese Victorioso Braun Strowman Si sale Roman Reigns No me desagrada Pero que sea Una triple amenaza Y que Braun Strowman Es que si no Que hueco Tiene el Grasselman Y no me imagino Un Grasselman A 34 Sin Braun Strowman Chicos Ahora si que Poco más Creo que va a haber En este En este PPD Le va a hacer Un tercer remate A Roman Reigns Que se lo van a tener Que llevar Volando a casa Porque si no No se como va a ir Lo va a tirar Contra las cadenas Lo va a tirar Contra las cadenas Y es que Braun Strowman Es mucho Braun Strowman No No, 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 no Va a partir Una cámara Con el cuerpo De Roman Reigns Dice ¿Tú lo has hecho conmigo? Pues ahora te la llevas Claro que si No se quien ha salido Victorioso Como tal De este combate Pero bueno El que se va a Grasselman En principio Es Roman Reigns Y es una música De ¡Bruuu! Claro que si Bueno, bueno, bueno Pues final Bastante guay Yo creo que el público No ha buscado En exceso O al menos No me he dado cuenta Porque todos esperamos La victoria de Roman Reigns Nos quedamos con lo bueno Que es este tío Lo importante que es Y lo espectáculo Que da Que no lo logra hacer Nadie En toda la WWE Y chicos El vídeo que queda por aquí Espero que os haya gustado Y os digo El Royal Rumble Las reacciones Os encantaron He hecho mucho trabajo He sacado tiempo De donde no lo hay Para traer este vídeo Espero que lo valoréis Que me dejéis un comentario Con vuestras opiniones Del PP de Yu Y chicos Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!